Y buenas noticias, se registran en Santander en el marco del Día Internacional contra el Reclutamiento de Menores. Las cifras indican, John, que en Santander no existe este flagelo y que en el último año se han reincorporado tres menores a la vida civil. Santander está libre del flagelo de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, indicaron autoridades. Afortunadamente Santander no tiene reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado con colombiano, porque obviamente en Santander y en parte del territorio nacional ya tenemos un fin del conflicto. Aún así se han identificado algunos riesgos que podrían reactivar esta problemática. Claro, los grupos son como todos lo sabemos y que hemos venido dando una lucha incansable. Los siete días de la semana y los 24 horas del día es el microtráfico. El año anterior, tres menores fueron reincorporados a la vida civil luego de pertenecer a grupos ilegales. Sí, para resaltar, por ejemplo, tenemos unas cifras oficiales del Comité de Cipruna, donde pasamos de tener 79 jóvenes vinculados al conflicto y desvinculados de la guerra en el año 2002, a tres personas o a tres jóvenes en el año 2008. Creo que vamos por buen camino. Hoy la gobernación de Santander conmemoró el Día Internacional contra el Reclutamiento de Menores y dio a conocer el programa Mambrú, que busca reducir esta problemática.